¡Mira! ¡Llegó Cupido! ¿Qué más, Cupido? ¿Red Bull? ¿Para qué? Si yo ya tengo alas. Pero ha sido el dios del amor por más de tres mil años y sigue solito. ¡No! ¡Es en serio! Red Bull te da alas. ¡Mira! ¡Llegó Cupido! ¿Qué más, Cupido? ¿Red Bull? ¿Para qué? Si yo ya tengo alas. Pero ha sido el dios del amor por más de tres mil años y sigue solito. ¡No! ¡Es en serio! Red Bull te da alas.